El gobierno del presidente Nayib Bukele sigue trabajando en proyectos estratégicos para favorecer las actividades productivas y generar empleos. Este día inició el estudio de factibilidad del proyecto Tren del Pacífico, diseñado desde el Plan Cuscatlán y que será parte integral para posicionar a El Salvador como un centro logístico. El estudio para el desarrollo del tren contendrá cinco grandes componentes divididos en diferentes etapas. Número uno, el estudio de mercado que se desarrollará de septiembre 2021 a febrero 2022. La evaluación tecnológica de la red y sistemas ferroviarios de noviembre 2021 a agosto del 2022. El estudio detalla que serán dos tramos del proyecto. Uno es el plan de mejoramiento y desarrollo de una red de transporte ferroviaria de carga de 103 kilómetros. Uno será desde San Salvador hasta el puerto de Acajutla y el otro desde Acajutla hacia la frontera La Hachadura. Este es un proyecto que no solo impacta positivamente al país, sino a toda la región. En esta región circulan cerca de 10 millones de toneladas de carga a una velocidad promedio de 15 a 20 kilómetros por hora. Un sistema ferroviario y que dará rapidez y dinamismo a esa condición que afecta a la totalidad de países de Centroamérica. Este proyecto es clave para asentar las bases de la conectividad con Centroamérica y México. Además, dinamizará la economía nacional y el flujo comercial. Nuestras rutas fiscales se verán mucho más descongestionadas y además de eso nuestro tráfico de mercancías en nuestras aduanas será mucho más veloz. Un futuro que estamos construyendo como país, como región y bajo una visión estratégica de integración y desarrollo, tanto económico como social, que representa una apuesta estratégica El tiempo de la consultoría ronda los 12 meses y está en manos de un consorcio coreano, el que evaluará la viabilidad de la red ferroviaria en el país. Este servicio de consultoría tiene como objetivo principal de desarrollar el proyecto de cooperación técnica y red de trenes de pacífico para apoyar al gobierno de El Salvador en su agenda estratégica. El gobierno del presidente Bukele ha detallado que este proyecto es parte de la ruta de crecimiento económico que el país necesita para convertirlo en un centro logístico y que lidere la conectividad en la región.